¡Día 4 de la expedición! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Gameplay, Gameplay, Gameplay de Pikmin 3. Me voy animando, me voy animando por eso de que rapeo en los vídeos ya. Pues, vale. Bueno, hemos encontrado, se ve que hemos encontrado el páramo blanco, que es una nueva zona, de acuerdo, que a la que iremos, pero no en el día de hoy. O sea, vamos a intentar pasar este día rápido, de acuerdo, para coger lo que creo que me dejé en el día anterior, que no nos dio tiempo. Así que voy a intentar coger esto rápido, en unos 5 o 6 minutos, que no lleguemos ni a la mitad del día para pasar al siguiente día dentro de este mismo Gameplay, de acuerdo. Así que va a ser complicated, porque soy consciente de que va a ser complicado, pero vamos a intentar hacer algo rápido en esta zona, de acuerdo. Sacar y dejar, o sea, terminar todo lo que teníamos por terminar, que no estaba muy claro lo que nos quedaba por hacer, pero sobre todo, intentar, mira, veis, por ejemplo, recoger todos estos pigments que se han quedado aquí, que finalmente, pues estos son de los guays de los que tienen flor en la cabeza y son más rápidos que los otros. Bien, vamos a sacar unos pocos pigments más, sacar 40 por aquí y estos. Vamos a intentar hacer muchos pigments niggas, niggas pigments, vamos a hacer un montón de niggas pigments, porque si no, o sea, nos estamos quedando sin, solamente tenemos 20, porque en la batalla épica contra la mierda, ahí va, he tirado a la tía, he tirado a Brittany, que en la batalla épica con el lagarto ese de las narices, pues como que se quedó la cosa y un poquito chunga, ¿no? Vale, venga, cojanlo ustedes, pigmentsitos negros, pigments, niggas pigments, niggas pigments, los niggas pigments, es un grupo nuevo de rap español, los niggas pigments, niggas pigments, cantan todo el rato, es un rap muy vegetal, ¿no? Uy, 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 qué mal, qué bien está empezando este gameplay, qué bien está empezando, ay, que me he dejado a la muchacha. Muchacha, muchacha, ¿dónde estás? Ven pa' acá, ven pa' acá, hija. Chiquillo, ¿tú estás bien? Vale, vamos por aquí, chiquillo, ¿tú estás bien? Por aquí, vamos, se va a ir por aquí. Por aquí es donde nos dejamos esto de aquí, las ranuflas estas, que van a morir tanto que no, mira, van a ver, va, 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 va. ¡No! Venga, venga ustedes, ataquen, ataquen, ataquen. Va, 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 venga, chao. No te pides. Ahí estamos. Muy bien, chavales. Vale. Ahora os voy a pedir que os llevéis cinco, os llevéis esto para allá, ¿de acuerdo? seis, bueno, seis, venga. Y ahora vosotros, ven aquí. Vamos a ir por aquí. Y piu, 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 piu. No os da tiempo a levantarse y nos lo hacemos del tirón, ¿veis? Esa es la clave. Esa es la clave. Vale, entonces vamos a tirar aquí 4, 4, 5, ¿están todos? Vale, vamos a poner a trabajar, a ver, quita este maldito apunte automático este de las narices, vamos a poner aquí a los pigments, de acuerdo, y vamos a llevarnos uno, venid conmigo, eso es. Vamos a llevarnos estos dos mientras esos trabajan ahí para cargarnos las hojitas extra, que estos también son criaturas maldadas, entonces maldadas, ahí tenemos eso, y aquí arriba, aquí hay unas frutas que vamos a recoger, que veis, como veis, nos las dejamos en su momento, así que con eso hecho, vale, sí, los pigments negros y los pizzas no pasa nada. Bien, mientras esos recogen lo que están recogiendo, vamos a intentar a llevarnos, vale, vamos a cambiar, aquí te voy a mandar a la base, a la base, vale, mientras para, después ya tenemos, o sea, con eso ya mandando a alfa a la base ya tenemos un grupo en la base, así que mientras tanto voy a intentar colocar esto, vale, sí, es que han descubierto una nueva fruta, lo que han descubierto no es una fruta como tal, sino que es una especie de guindilla, unos, tres, cuatro, vale, ahora veeme, cambiame de pigmin, mira, cómo van llevándolo para allá, ay, mira, a ver si son muy graciosos, se vuelven a la planta, que siguen trayendo, siguen llevando movidas, todavía quedan movidas ahí en la planta, madre mía, ¿no? ¿O es que se quedan ahí parados? Ah, no, sí que quedan, sí que quedan cosas. Vamos a ir a tirar de todo, vale. Bien, pues muy bien, pues vámonos, ya estamos. Todos nosotros, eso es. Lo malo de todo esto es que necesitamos, necesitamos llevarnos, o sea, estar dos en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Voy a intentar mandarlos, mandarlos aquí automáticamente. Y ahora está aquí, en cambio de esto, vale. Yo sola no puedo usar eso. Oh, no me digas, no me digas. Vale, bueno, vamos a cambiar. Eh, ¿qué pasa? Porque no puedo cambiar de líder ahora. No está en una zona seleccionable. No viene aquí. Eso es. Amigo. Eh, venga, venga ustedes. Lo que hay que hacer ahora mismo es lanzar a la muchacha. Eso es. Y por aquí, pues imagino, pues sí, esto, ¿no? Pum, 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 pum. Eso es. Y con estos cinco, adiviarlo aquí. Vale, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Llevamos la fruta. Ay, me falta uno. Jolines. Ahí está. Contigo, 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 contigo no, bicho. Vale. Por aquí nos llevamos a estos. Nos llevamos a todos, en realidad. Vamos a dejar que... Vamos a poner ratos allá. La fruta, voy a hacer. A mí cómo va, cómo va. A mí. Así se lo pueden llevar la X. Vale, entonces vamos a cogerlos a todos y vámonos de aquí. Porque por ahí no se puede pasar porque es la puerta electrificada. Y bueno, ya he estado ahí. He estado ahí, pero como estuve en uno de los capítulos, me metí para allá. Pero como no me dio tiempo a terminarlo, pues me tuve que fastidiar. Así que ahora, cuando estén llevando la fruta, nos queda muy poquito que hacer en este barrio. En este barrio. En esta zona de aquí. Que ya lo hemos mirado por aquí. Ya hemos mirado todo. Así que en cuanto llegue la fruta, vamos a terminar el día. ¿De acuerdo? Porque hasta que no consigamos los otros Pikmin que nos faltan, que son los Pikmin amarillos, no vamos a poder seguir con nuestra vida. ¡Páramo blanco! ¡Vamos a páramo blanco! Bueno, ahora sí que ya estamos en el día 5 de verdad. El día 4, lo acabáis de ver. Es más cortito. Pero bueno, me acabo de estrellar. Os hago un pequeño resumen. Me acabo de piñar con el avión. ¡Oh, Pikmin samarillos! ¡Pikmin samarillos! ¡Pikmin samarilsitos! ¡Pikmin samarillos! ¡Qué guay! Vale, pues venga. Vayamos a arrancar los antoños. Digo retoños. Eh... Reantoños también pueden ser. Puedo fluir también. ¿Sí creéis? Mira, mira cómo se... Mira, mira. ¡Ah! Y hacen mortales. Es que son Pikmin acróbatas. ¡Qué resplandor! Y la cebolla. O sea que con la cebolla necesita electricidad, por lo que entiendo. Vale. Vamos a ver por aquí. Muy bien, Tony. Ah, vale. A ver si lo tiro aquí bien. Amigo. ¡Paka! ¡Paka! Estos por lo menos entienden que... Que si les envías... O sea, si les chutas... Luego tienen que coger la maldita ficha. No como los tupaxitos. ¡Tupaxitos! Vamos a llamar tupaxitos a los... A los Pikmin negros. ¿Me he dejado algo? No, no. A ver. No. Vale, vale. Vale, ok. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir sacando estos. ¡Hala! Para acá. Vamos, aquí. ¿Si me he dejado algo aquí? Yeah. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Y me voy a ir por esto. Vale. Y a sacar todo esto. ¿A cuántos somos ya? Qué guay. Vale, somos un montón ya. Vamos a ir por aquí. ¿Esto qué es? A los Pikmin les gusta la electricidad. Sí, lo noté. Maldita sea. Hay otra mierda de esta. ¡Ahí va! Dios, qué lejos, ¿no? Madre mía. O sea, que los amarillos se pueden lanzar más alto. Bueno, pues ya, vámonos. Pues vámonos por aquí. ¿Qué nos queda? ¿Ves? Ahí ya ha habido uno que se ha caqueado. Por él. Mira qué rápido van los malditos Pikmin con sombrero de flor, ¿eh? Madre de dos. Vale, vamos por aquí a estos. Vamos por aquí a estos. No, no, no. Por favor. Voy a arrancar esto. Vale, genial. Y voy a poner aquí a trabajar ya. Y esto lo voy a ir arrancando. A ver qué pasa. Me imagino que si son 20 tiran al lado. Vale. Sí, es que aquí te lo ponen todo fácil. No te ponen un número delante de lo que tienes que hacer para que sepas cuántos necesitas. Excepto en los... 25, vale. Es fenomenal. Joder, sí que somos ya, ¿eh? En un momento. Pumba. Eso sí, ¿eh? Si vais a tener alguna vez algún rollete con un Pikmin, usar preservativo porque si no los Pikmins se los van a reproducir like a Virgin. Está afuera. Es que esta tía es pardísima, ¿eh? Tiene pelo rosa ahí. Tiene pelo rosa. Ay. Veamos, veamos. Veamos. Al fondo. Vale. Ok. Lo que nos ha dicho, básicamente, es que... A por él, a por él. A por ello. Vamos. A por él. Fenomenal. ¿Cuántos necesitas? No, no, no. Con tres, vale. Uno, dos, tres. Ah, no se emocionéis. Eso es. Necesito trabajando aquí, hombre. Por favor. Ahí va. Pero, ¿por qué? No. Aquí. Vamos a sacar de aquí unos pocos Pikmincitos. Vamos a ver si podemos sacar... Intentar sacar... La veinticinco de aquí, treinta, mira, treinta, no la jugamos. Y de aquí otros veinticinco, ¿vale? Veamos. Vamos a ir por aquí. Vengamos por aquí. Vamos a trabajar esto de aquí. Poncer esa puerta. Mientras estos rompen esta, nos quedamos un poquito. Acabar ya, maldita sea. ¿Queréis acabar ya de hacer la puerta? ¿Estos ya han terminado? ¿No habéis terminado todavía? Pero qué lentitud, por amor de Dios. Por favor, qué lentitud. ¿Qué os pasa hoy? Vale, vosotros estáis ya, ¿no? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Ah, vale. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me voy a mandar aquí a cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a cambiar de esto. Ya habrán terminado, ¿no? Fenomenal. Vale, pues vamos a hacer la del partner. No. Vamos a intentar subir. A ver, ¿esto qué es? Vamos a intentar subir. ¿Pero queréis ir para allá? Madre de mía. Eso es lo que quería yo. A ver, ¿dónde lleva esto? Mientras voy a cambiar. Lo que voy a ir dejando, yo creo, esto por aquí. Me voy a mandar unos pocos pingüis para allá. Estaba claro, estaba claro, ¿no? Que tiene una flecha y todo. No hay así que no me lo cuento. Cambiamos de... Ah, ¿está de aquí? Y ya. Vení para acá. Oh, mira, perrete, perrete. Perrete sanito. A por él. A por él. Mátenlo, mátenlo. Vale. Voy a subirlo por aquí. ¿Quién? Oye, que acabo de ver una fruta ahí. ¿Qué demonios? ¿Me está destrozando a quién? ¿Me está destrozando a quién? Pero bueno. ¿Cómo que destrozando? Nada que ver. Vale. No, es que no vais a poder. No vais a poder, chatos. Me parece a mí que no vais a poder. Vamos a ir por aquí. Ah, amigo. Ya, esto es verdad. Es que creo que los amarillos solo pueden ir a su base. Así que... Pónganse a currar ahí. Vale. Mientras tanto... Voy a empezar a ir a esto. Vale. Genial. Y por aquí me he visto una fruta en el radar. Hay una fruta ahí. Aquí. A lo mejor si hay dentro, ¿no? Dentro de esto. Sí, dentro. Es dentro de esto. Vaya. Hasta que no mande Pokémon. Dio, Pikmin. ¿Por qué te llamo Pokémon? Me da por llamarles Pokémon. Vale. Y vamos a arrancar estos de aquí. Y os voy a mandar la vuelta para abajo. Y los... Y los... Y los... Y los de momento. Y los ahí. Y los de aquí. Los primeros amarillos son inmunes a la electricidad. Pero si les encanta. Que no es que sean inmunes. Es que les encanta la electricidad. ¿Y tú qué te aburres? Scott y Pipas. Ven aquí. Lo que necesito, amigo, es que me traigas el Pokémon Piglins del otro lado. He roto esto. No. Maldita sea. Vale. Pues vamos a hacerlo rápido. Vete. Vete hasta aquí. Y las dais. Vale. Voy a seguir a ver si hay algo por aquí que puedo hacer. Parece a mí que no. Me parece a mí que no. En mi base hay. En la base de los amarillos. Que hay nada, ¿no? Si. Solamente el... Nada. Mientras tanto, no puedo hacer mucho más que esperar a mi amigo. Vale. 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 ¿Habéis construido todo lo que podíais? No, ¿verdad? Maldita sea. Yo lo que necesito ahora mismo. Un nuestro cuerpo. No, 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 no. Y diez. Ah, claro. Vale, vale, vale. Lo que tengo que hacer es mandarle Piglins al otro lado. A ver si así podemos... Vale. Un, dos, dos. Y ahora unos cuantos rojos. Aquí. Lucha ni pelén. Duro, fuerte. Y tú te vas a ir a tomar por saco porque... Se están construyendo por aquí. Yo necesito... A ver, por aquí no he oído. ¿Esto qué es? Territorio inexplorado. Territorio desconocido. Ah, amigo. Aquí hay una pílula de esto. Los negros que lo cojan. Un, cinco, 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 siete. Joder, no, no, ¿verdad? Empezan mal el bucho. Vale. Vale, ya hay como. Voy a recoger estos de aquí. Voy para acá. Vamos a ir por aquí con los negros. Los repasitos. Los repasitos. Las repasitos. Espérate. Los repasitos. Por qué? Éxito. Nosotros. Tengo un Hexito. Tengo un Hexito. Tengo un Hexito. Tengo dos de Hexito. las claves la clave entre monos entre monos por aquí no por aquí no es entre monos aquí fenomenal esto es construir el maldito puente y rojos aquí y rojos aquí porque amarillos los amarillos solamente van a su base no tenemos el camino abierto para su base no no por aquí haber chatos de verdad son tontitos a ver usted regrese hasta aquí un momento vale si vale tienes que volver hasta aquí porque no puedo ir hasta ahí no entiendo por qué no puedo ir hasta ahí no entiendo nada creo que no te puedo ir yo ah coño vale esto si escalan vale los amarillos ah que estoy en este lado vale por aquí no es que no sea ahora mismo estoy perdidísimo vale por aquí es así pero con tres voy a tardar tres días en hacer esto dono que esté de momento y con esto sé dónde voy porque no puedo pasar por ahí por aquí a ver aquí andes andes algo a ver aquí ah claro es que no pueden pasar chatos no podéis pasar falta otra parte del camino uff uff me está haciendo de noche me caches en la mar por aquí por aquí tiene que haber algo ah por aquí he venido antes ah amigo claro por aquí es claro es esta parte por aquí aparece este aquí muere muere son más fanfilos de verdad coger el geyser maldita sea mi hijo de geyser no 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 oh mierda se ha quedado uno Ah, esto está acabado, esto está acabado. Muere, muere, muere. Tenemos que hacer descargarnos rápido al tonto Black. Uf, uf, uf. Se me está haciendo muy de noche, ¿eh? Ahí está, por detrás. Vale. Cojamos eso y a trabajar. A ver si estos siguen aquí dándolo todo, pobrecitos. Por ahí, es que claro, por ahí el fondo es donde está... Ahora sí ya. Eso, vale. Ahora sí. Vale, ah, mira qué bueno. Esto es una plantadora o no sé qué. Ahí va, ahí va, que se me está haciendo de noche, maldita sea. Ay, que se quema. ¿Me cago la leche? No. Oof, no me cago. Oof, no me cago. No. 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 ¡Suscríbete! Es imposible, tío. Me cago en la leche, puta. ¡Páramo blanco, páramo blanco! Venga, vamos a páramo blanco. Esto, bueno, nieve, nieve. Esto es Lost Planet. Lost Planet in the World. Vamos a ver. ¡Ay! ¿Pero cómo? ¿Pero qué ha pasado? ¿Quién nos ha atacado? Está siempre perdiéndose, de verdad. ¿Qué ha pasado aquí? Vale, me he quedado perdida. Me he quedado prendada. ¡Pickmins Amarillus! ¡Pickmins Amarillus! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Hombre! A ver, ahora entonces... ¿Qué pasa? ¡Uh, qué monos! Hacen que estar en una rift ahí. Bueno, veamos. Uno, tres. Genial. Tenía toda la pinta. Tenía un dos encima hasta el cinco. ¡Ah, mira qué bien! Luz, todo, fuego, destrucción. ¡Luz, fuego, destrucción! esta es la flor que la cebolla que más que más mejor se ha abierto en todas tengo que decir lo que es incomodísimo ser muy fenómeno para apuntar bien y eso es y por último es un rollo esto así que lo que pasa es que me quemase pero y de ahí lo único que podemos sacar era de pomada y a tomar por saco y y aquí cuántos años que caen que alguno ha perdido por ahí desde eso vamos a ir por aquí que he visto una ficha grande por ahí y me disgusta la electricidad no 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 te le gusta les gusta lanzarse alto pues hacemos los lancemos lancemos lo que sí lancemos nos lancemos los lancemos los joder tope estoy a tope vale cuántos somos 15 más todos los que traen en los cinco que traen esto y cómo están como la mueven como la están moviendo ya que eso se va a caer en cualquier momento y los para allá mientras yo saco más es difícil porque a veces no lo una puerta de salida vale pues vámonos somos 25 ya fenomenal no parece que no se nos ha dejado nada yo paso de romper las malditas setas que no valen para absolutamente nada vale pues a ver ay así que tengo el cuello que que lo tengo hecho hecho auténtica mierda pero no pasa nada no no os culpo no es culpa vuestra es culpa mía sola qué está pasando aquí alf alf está al otro lado habrá que compenetrarse para conseguir hacer conseguir llegar a tope esto va a saldar aquí esto va a saldar aquí esto va a saldar aquí esto va a ser muy triste esto va a ser muy triste esto va a ser muy triste esto va a ser todo dicho brrrrrrrr ahhh van a tener un, dos, tres, más no, 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 no voy a enviar unos baños para los que tienen hijas all the pain y el resto Vamos a irnos por aquí a sacar unos pocos pigments de aquí. Hoy vamos a intentar simplemente centrarnos en, no vamos a fabricar pigments, voy a intentar construir el puente ese, que es bastante complicado, que nos dé tiempo, es muy complicado que nos dé tiempo. Pero bueno, lo voy a intentar dentro de mis posibilidades, lo voy a intentar. No vamos a perder tiempo con tonterías porque de verdad que es súper difícil que tengamos, que nos dé tiempo a hacerlo todo en este día. O sea, por lo menos a construir el puente que es lo único que quiero, o sea, lo único que necesito es construir el puente. Y bueno, también la piedra, así me los dejo todos agrupados. Y bueno, vamos a darle a ella, lo que necesito, para ver, para poder seguir con chile. Y venga, para acá usted. Vamos a intentar reventar esto que he visto aquí de cristal, primero. No quiero que os pongáis, no, 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 que hay muchos bichos. Hay unos bichos ahí que he visto muy malos. Bueno, cuantas hagas, asume el culillo. Estos son los del culo blanco. Pero bueno, me cago en la leche, que fail. Que súper fail. Ahí está, me culo, me culo. ¡Bam! ¡Bam, rápido! Y ahora este igual. Este igual. Atacamos por el culo. ¡De culo, por el culo! ¡Por el culo! ¡Dios! ¡Qué pedazo de mega ataque! ¡Madre mía! Venga, podéis subir o os tengo que guiar. Vaya panda, vaya panda de pigments, de verdad. Sois unos pigments. Los tupaxitos. Me hacen más gracia los tupaxitos. Yo voy por aquí, a ver. Así podéis ir más rápido, venga. Vamos a ver si lo puedo fijar, esto. Eso es lo que quería. Vale. Vamos a ir por aquí. A lo malo es que no, no. Voy a quedarme aquí porque en cuanto vuelvan... ¿Han sobrado pigments? Pero menos. Vale. Pues... Os diría que... Me parece que por aquí hay nada más. Os diría que recogéisis, pero es que da igual porque no necesitamos... Me voy a cambiar. Pues no necesitamos más pigments. Vale. Todos vosotros. Solamente los... Joder, no voy a asombrar, ¿qué he dicho? Tengo que hacer contra los pigments amarillos. Mis amarillos son los mejores. Me agarro a los negros, sí que los voy a mandar para acá. Vamos a hacer patacitos, ¿no? ¿Dos más? ¿Uno más? Vale. Veamos. Dios mío, que de aire hace de repente aquí. Eh... Por aquí. Van a sobrar. Sobrarán. Trabajar también. Me quedo aquí. Y ya. Estos ya habrán terminado. Son rápidos, ¿no? Vale. Fenomenal. Vamos a buscar otro poco más. A ver por dónde podemos ir ahora para buscar otra salida. Ah, mira. Aquí hemos ido hasta aquí. Y ir hasta aquí. Vale. Y tú te vas a quedar aquí porque ahora van a volver. Y vamos a necesitar unos pigments. Vale. Vamos a ver que por aquí mientras... No veas, ¿no? No veas, ¿no? No veas para aquí. Un caminazo. Impresionante. Vale. Es que la puerta es la puta de llegar hasta esta zona de aquí. Para intentar mandarlo de vuelta aquí. Vuelve usted hasta aquí. Y mientras vosotros... Eh... Vale. Sí. Esta es la parte más chunga de todas. No sé si me da la ruta. No sé si me da la ruta. Uy, de una dragada. Tiene que haber... Eso es una puerta porque me ha dicho... ¿Dónde vendrá ese aire? Igual que... No os lo he dejado. No os lo he dejado. Vámonos. Rápidamente. Es que no quiero... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Venga, venga. Vamos. ¡Chatos! Por aquí. Venga. Ahí no se puede. No puede subir, ¿no? Vale. Vamos a ir por aquí para que pueda subir todos. Vamos. Rápido, rápido. Porque nos van a dar por sacerdote. ¡Ah! ¿Sobrará alguno? Vale. Vosotros ya estáis, ¿no? Vámonos por aquí. ¡Ay! Rápido, 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 rápido. Me he dejado algunos, coño, pero si he pitado. Vamos. Vale, pasamos de eso. No. ¡Ay! Vamos a ver... Esto es lo que... Esto es lo que me da miedo. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, que hay una chisma de esas! cabrón. ¡Me han matado los pizminitos! a la putada mierda que no tengo joder como la leche tú no puedes hacer más así que lo que voy a hacer es llevarme todo esto lo más cerca posible así sí sí que se lo lleven tampoco pasa nada si no hacemos eso se regenera es que no va a dar tiempo ok ahora no i i i i i i i i por aquí anda mira por fin han hecho el camino voy a intentar romper esto ah 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 Vale, tú vete En tu zona no hay más, ¿no? O sea que tranquilo, a piel de a piel de a pie Alfie, ya está aquí Creo que vamos a poder conseguir Hacer el puente por primera vez A ver, a ver, a ver My life A ver si me he puesto por aquí Vale, genial, porque hay un montón de cosas ahí Pero no me voy a dar team O sí, venga, va, le voy a dar que vaya para allá Mientras Y así rescato a los que no sean amarillos Porque si no son amarillos, creo que no se pueden Guardar en ese cacharro O sea que, vale, fenomenal Ala, la mierda, es que, claro Ahora habrán vuelto estos aquí Oh, genial, genial, genial Vale, 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 vale Perfecto Hemos construido el puente No nos va a dar tiempo a hacer más Pero hemos construido el puente Que era lo más importante de todo Ahora lo que necesito Que ahora es que estos habrán vuelto ahí Claro que sí Ir hasta aquí Vale Cambiemos de líder Eh Para allá, hombre Vamos a guardar todos estos aquí Eso es, amarillo, vamos a guardarlos todos Y mientras tú chata Vete para acá Que te va a dar tiempo, seguro Voy a intentar coger Vale, vamos a ver chicos Intentar Ah, mira Se recolecta esto, vale Ok Nada, 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 nada No te traves, no te traves No te traves Ah, bueno, me he coge Uno, coge este Genial, tranquila Nada, ya está Coño Vamos Mira que me da dar tiempo Me da dar tiempo A ver si hay alguien más Aquí No, no hay ningún pigment perdido por ahí Estos están ahí perfectamente a salvo Estos de aquí Aquí hay una uva Pero es que no me va a dar tiempo O sea que yo creo que esto Básicamente Ey, amigos Te las vas a tener que llevar hasta aquí, macha Ir hasta aquí Y tú también Tú y yo, vámonos Tiempo Vale, por el camino Me da tiempo llevar alguna cosita más Pero no vamos a intentar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, que este está vivo Que este está vivo Ninguno Vale, es que estoy comprobando Si no queda ningún pigment Desperdigado por ahí Ahí está la señal de radio Por ahí Pero no se ve Vale Vale Bueno, entonces voy a cambiar de Genial Tenemoslos todos Creo que no tengo ningún pigment fuera Fenomenal De puta madre De puta madre Hemos conseguido hacer un día cojonudo El día de hoy Hemos conseguido salvar Que estén todos los pigmins a salvo Simplemente nos queda No, no, no os arranques Hombre, me cago en la leche Que te parió No nos arranques Stop, stop Stop de arrancar Que así quiero Así podemos Así tenemos Logo con flor Maldita sea Vale Bueno, pues se acabó el día Fenomenal Hemos conseguido hacer un día cojonudo Que es un día Bueno, el día 4 y 5 Que ha sido este combo Combo pack Que nos hemos marcado Hemos conseguido Construir el puente Que era muy difícil He tenido que multitaskar ahí muchísimo Hemos perdido cadáveres Y cosas por el camino Pero no pasa nada Porque lo importante realmente Era conseguir hacer el puente Más de lo que hemos hecho hoy O sea, más que construir el puente Creo que no podemos haber hecho demasiado Al menos creo que no Hemos perdido algunas vidas En el viaje de hoy Pero no pasa nada Porque, bueno Han sido vidas que Recordaremos durante Todas las nuestras Durante toda nuestra vida Y donde podemos pues Ver Quienes son los auténticos héroes Estos no se fusionan ¿No? ¿O sí? ¿Se juntan o no? Vamos a fusionar Por favor Oh, vale Genial Uy, se las ha tragado Vale, fenomenal Se las ha tragado Que guarra Eh, fenomenal Ah, no se han Sí Se han fusionado Vale Es lo guay Porque así Es que si no, tío Si tenemos que tener Unos en un sitio Y otros en otro Al final va a ser un poco más complicado Bueno, hemos conseguido una valla No os quejéis Tampoco No consigo una cosa Tampoco pasa nada, ¿no? Pues nada, chicos Ya sabéis Lo que os digo Gracias por estar aquí Una vez más Eh, si llegamos a los 500 En el momento en el que llegamos a 500 likes Que no es muy complicado Hemos llegado en todos de sobra Eh, subir el siguiente capítulo Porque tampoco quiero subir cosas Que os dejen de interesar Pero aún así Yo me lo paso genial jugando Así que, nada Soy Tony Ns Y me podéis seguir en Twitter Y en Facebook Y me podéis seguir por la calle Nos vemos en más vídeos Adiós En unos clips El primero de ellos No es otro que el hispano-africano-afroamericano Frante Que lo dio Didi Nuevo juego está aquí Nuevo ping Niños ratas Todo eso sí Ahora bien ¿Qué pasó? ¿Quién dijo que no mor? ¿Quién dijo que este no? ¿Quién no lo reservó? Mírate, Betalgame Cómprate Esa edición Prestige Antes de que se entregar Antes de que se inputs Yo tambiénDI goed ¿Quién no me siento